Buenos días, mis preciosos, ¿cómo están? Por aquí viernes, espero que tengan un día ustedes maravilloso, por aquí anda la chiquitita, que ahí el hermano le lleva su mochila, y lo que está ella mirando para atrás es porque hay un trastero abierto, o sea, un cuartito abierto, y ella anda saludando a todo el mundo, ay Dios mío. Vamos, Ale, buenos días, mis niños. Aquí yo ando, que ni se me ve bien, porque obviamente esta parte está oscura, Ale por ahí guardando su mochila en el maletero, porque está grande, y hoy viernes tienen que llevar bastante libros, como que hoy tienen casi todas las asignaturas, yo abro la puerta y ella rapidísimo se sube, y en la mano tiene un teléfono, que era un teléfono mío, es el iPhone 6, creo, y era el que Nicolás estaba utilizando cuando estaba aquí, que de hecho todavía tiene la línea de acá. Dale, siéntate. Siéntate para ponerse el cinturón, a ver, yo lo cierro, que él no alcanza para cerrar el maletero, se le hace, está demasiado alto para él. Nada, le ponga el cinturón a esta princesita, y nos fuimos. Aquí ya están listos, sentaditos, Alejandro, loco por estrenar su sombrilla todos los días, bueno, desde que la compré en ese par de días, me dice, mamá, va a llover hoy, mamá, va a llover hoy, y le digo, no sé, no sé, entonces está loco por estrenar su sombrilla, que yo lo vaya a buscar, y que esté lloviendo, para él entonces poder abrir su sombrilla. Ya, cinturón. Abrir su sombrilla y ir para allá con su compañero. Con sus compañeros, con sus amiguitos de clase. Con Rodrigo. Con Rodrigo. Ah, sí, que ayer conocí a Rodrigo, el amiguito de clase. Ya, ¿tienes puesto cinturón, Amelita? Sí, Amelita. Amelita, por supuesto que lo tienes, si se lo acabo de poner, estoy loca. Por aquí ando con el príncipe, que ya lo fui a buscar a la escuela, mi precioso, ya son las 2 y 45 de la tarde, y hemos venido un momentico aquí a Carrefour, a... ¿qué pasó? Les digo, bueno, ya buscó por acá esto, hemos venido a comprarle toallitas húmedas a Amelia, un paquete de pañales y frutas. Ahí anda él ayudándome a encontrar los pañales, el número 5. ¿Dónde está Cookie? Que tú sabes. A ver, dale. Son aquellos de allá, ya los veía desde aquí ya. Voy a comprarle dos, porque en la casa tiene un paquete, pero le voy a comprar dos. A ver, ¿dónde están? Uno para llevarle ya para la guardería y otro para la casa. La chirimoya. Hacía tiempo que yo no veía chirimoya. Dios mío, qué rico. Me encanta. Recuerdo que en mi casa mi abuela tenía una matita de chirimoya. Déjame coger por aquí una cajita de mandarinas. Esta dice que es sin semillas. Vamos a ver si es cierto. Nunca he comprado así directamente en la cajita. Así que bueno, en cuanto a frutas, pañales y toallitas húmedas, que es lo que necesito, creo que ya voy bien. Yucas. Ay, Dios mío. Miren, cuando yo llegué aquí a España y vi que en Carrefour tenían yucas. A mí me quería dar algo. Y también cuando vi que tenían plátano macho. Ay, mi madre. Este viene directamente de Ecuador y la yuca dice que es de Costa Rica. Así que bueno, cuando quiera esa yuca vengo y la compro para no comprarla ahora, porque por el momento no quiero hacer. Lo que sí voy a comprar es un aguacate, que veo que estos están bien grandes. Y kiwi dorado, que eso entre yo y Amelita acabamos con él. El dorado, mírenlo aquí detrás. Es súper rico, bien dulce. Uy, miren lo que hay aquí, manguito. Y le siento que huele muy, muy rico. Creo que me voy a comprar unos. Ay, Dios mío. De Brasil. Ay, qué rico. Yo buscando Malta, pero no encontré el Martín ni la otra, que está súper rica. Que cuando llegué aquí a España, Eli me dijo, esta es la mejor. Y de verdad que está buenísima. Es la que más se parece a la Bucanero. La otra, ahora mismo ni recuerdo el nombre, la verdad. Pero bueno, la única que había era esta, Malta Goya. Esta no la he probado. No sé si está buena o no. Entonces he cogido una cajita a ver qué tal. Porque a Alejandrito le encanta. Y a Amelita no se queda atrás. Pero esto no tiene alcohol, mi precioso. Que creo que habían visto algún comentario que si la Malta tenía alcohol. Para nada. La Malta no es una bebida alcohólica. Así que, o sea, como yo le voy a dar algo así a los niños. Pero yo soy fanática de la Malta. Tú también. Tú también. Vámonos ya. Miren, miren muchacha. Con una gotica de eso me muero. Aceite de sésamo. Ay, Dios mío. Bueno, ando aquí mirando. Simplemente porque esta parte me gusta mucho. Siento que aquí en esta área. Sobre todo se encuentran como muchos productos latinos. Galletitas y cositas así. Muchas cosas he visto. Mexicanas, colombianas. O sea, muchas cosas latinas, la verdad. Muchas tortillas. Que a muchos de ustedes siempre me preguntan. Mari, ¿tú no comes tortilla? O sea, no es que estoy acostumbrada a comer con tortilla. Como tal vez en otros países. Pero si me la tengo que comer, me la como. Por supuesto que sí. Son bien buenas. Bien rellenitas. Así unos taquitos mexicanos. Ay, Dios mío. Cosa más rica. Pero bueno, este pasillo me gusta mucho por lo mismo. Porque hay muchas cositas así. Siento que latinoamericana. Miren, panela también. Y creo que había visto yo. Míralo aquí. Bocadillo de guayaba esto. Miren, para mis colombianos. Por aquí está la cerveza Club Colombia. Ahí lo dice. Cerveza Club Colombia. Así que miren, también está esta Malta. Esta no la he probado. Así que tal vez más adelante la pruebes. Miren por acá también. De Colombia. Esto dice que es de Brasil. Tienen un montón de cosas, como le digo. Así de países latinos. Yo me iba, pero se me olvida que aquí es donde venden el cereal que le gusta a Amelia y Alejandro. El único lugar que hasta el momento donde lo he encontrado es aquí. Así que ahí me llevo dos cajitas. Y ahora sí, nos fuimos. Porque cada vez que digo nos fuimos, sigo dando vueltas y no termino de irme. Les digo que siempre me voy y al final no me voy. Pero miren, esto lo había visto y me llama la atención. Porque ahí viene aparentemente el preparado. Y en este dice que se le puede poner leche hasta donde tiene la marca. Y bueno, agitar todo esto primero antes de abrirlo. Echarle luego la leche, engrasar luego la sartén. Y poco a poco ir haciendo las tortitas o los pancakes. Está este de la marca Maicena. Y está también para hacer crepas. Y está este que dice tanto para tortitas y crepas. Pero este me llama más la atención porque dice que hay que agregarle leche. El otro dice que hay que agregarle agua. Así que me llevo dos para probarlos en la mañana. Y ver si realmente salen bien. Y puede ser algo que para hacer así las tortitas, me saque de apuro. Ya que a Alejandro y a Melita les gustan mucho. Bueno, y a mí también. Y cuando no tenga mucho tiempo como para hacer toda la mezcla y toda la cosa. Pues lo puedo hacer. Vamos a probarlo a ver qué tal. Me llama la atención la verdad. Oye, caballero, ahora sí me voy. Me fui. No voy a mirar ni para los lados. Ya no me interesa más nada. Pero es que uno siempre como que mira y ve algo nuevo así interesante. Y más para mí. Que hay tantas cosas en mi idioma. Y nuevas. Entonces pues. Pero no, ya me fui. Miren quién ya anda por aquí. Acabando con la quinta y con los mangos. Estaba comiendo primero un huevito de chocolate que el hermano le compartió. Pero vio que yo estaba sacando las cositas que compré en Carrefour. Y estaban ahí los paquetes de cereal. E inmediatamente soltó el huevito. Y era mamá, ñam, mamá, ñam. Para que le dé un poquito de cereal. Pero bueno. Ella no se lo quiso tomar ahora. O no quiso que le echara leche. Así que le puse ahí unas bolitas de esas. Y nada. Por ahí anda una de las trencitas. Que ayer encontró el otro pelito que le compré. El rosadito. Y loca porque yo se lo pusiera. Muchachos. Esos sí le gustan. Lo que están así sueltecitos. Lo que son las trenzas. Se las pone. Juega un poco. Pero como que no le hace mucho swing que digamos. Pero los que son sueltos. Eso sí le gustan. Aquello que está por allá es el cable de mis audífonos. Sí, de mis cascos. Mis audífonos. Que lo tengo por ahí. Y me voy a poner ahora a terminar de organizar allí en la cocina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo te fue hoy en la guardería? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te fue hoy en la guardería? ¿Cómo te fue? Que todavía está por aquí esto de Alejandro. La mochilita de ella que la tengo que guardar. ¿Cómo te fue hoy en la guardería? Dice María que siempre le va muy bien. Gracias a Dios. Se porta bien. Se lo come todo. Duerme. Así que... Así que tiene su grupito de amigas. ¡Ay, Dios mío! Esa niña. Por aquí tengo la fruta que estuve comprando hoy. Ya los niños tienen bastante fruta para lo que es el fin de semana. En el refrigerador también tengo otras cositas. Entonces por aquí están las ciruelas. Y no las lavé. Porque a medida que las vamos a ir comiendo, las voy lavando. Así que las dejé en su mismo envase. Y a medida que vamos a ir cogiendo una, las lavo. Para que no estén mojadas por aquí adentro ni mucho menos. Los platanitos. Compré esto que traen cinco. La manzana ya la teníamos. Por aquí está esto que es para botarlo después cuando vaya a botar la basura. Las mandarinas. Estas de acá. Y por aquí los aguacates que vi allí. Me llevé dos. Al igual que dos mangos. Vamos a ver. Vamos a ver si están buenos. Bueno, los mangos ya hoy, sobre todo, no, a esta de acá. Ya hoy le puedo meter el diente porque ya se siente suavecito. Y los aguacates creo que ya a partir de mañana puedo ir abriendo uno de ellos. Así que bueno, por aquí están las frutitas. Las que tengo por aquí, kiwi, me quedaban dos. Así que hoy estuve comprando una cajita de cinco. Y bueno, por aquí tienen uvas todavía. Al igual que arándanos y frambuesas. Así que todavía hay. Y bueno, esto se ve así de la frialdad. Así que tienen bastantes frutitas para el fin de semana. Y pues, morir para allá también hasta que se acabe. Ahora voy a cambiar el ambientador. Me encontré este de canela con manzana. Dice que dura ocho semanas. Y bueno, canela, eso debe oler súper rico. Y más para esta temporada. Este ya se acabó. Pero qué pasa. Me hubiera durado muchísimo más. Pero sin querer. La señorita terremoto de esta casa. Lo viró. Y se botó más de la mitad. Y ese día, bueno, durante esos días. Había un olor aquí en esta sala. Que no les puede usted explicar. Entonces se botó más de la mitad. Así que por supuesto ya se acabó. Lo poco que le quedó. Bastante duro. Porque si no, todavía lo tuviera por muchas semanas más. Y ahora mirando. Este es más pequeñito. Y por ende, trae menos cantidad. 40 mililitros. En comparación con este que traía 90. Por lo que le cogiste. Vida al sol hermanito. Ahí están los dos. Bueno, aquí se ve un poco oscuro. Porque tengo las persianas hacia abajo. Pero están acabando. Ay, qué amor más lindo, mi madre. Qué amor más lindo. ¿Qué le robaste hermanito? Ay, a mamá también un abrazo, mi madre. Eso huele a gloria. Dios mío. Para lo que es el otoño y el invierno. Este olorcito así a canela con manzana. Riquísimo. Sí, cógelo, cógelo. Así que está espectacular. Vamos a quitar ya a este de aquí. Y voy a limpiar ahora la mesita. No, eso no se puede tocar. No, no. Por aquí otra cosita que estaba buscando allí son estas fragancias para el baño. Esta dice que es de orquídea, durazno y sándalo. Trae seis discos. Yo tengo uno pero es el verde que es con olor a cítrico, limón y esas cosas. Entonces este quería probar a ver qué tal. Esto es una de las cosas que estoy amando de acá. Porque te deja el olor realmente en el baño las 24 horas. Yo no recuerdo haberlo visto en Rusia. Si los había de este estilo, de este estilo como tal, pues nunca los vi. O le pasé por al lado y nunca los vi la verdad. Pero me encantan. Pues tú le quitas la tapita. Bueno, me imagino que ustedes por supuesto saben cómo se utiliza. Pero para mí es algo nuevo. Entonces todo lo que sea así, nuevo. Y que al mismo tiempo yo lo esté probando y me guste. Como que les comparto las cositas nuevas, ¿no? Para mí. Entonces cogí dos. Porque eran los dos últimos que había. Al parecer es un producto que tiene mucha demanda. El otro no lo vi por ningún lado. Así que quedaban estos dos. Y los dos me los llevé. Porque realmente te deja un olor súper rico en el baño durante todo el día. Por último, pero no menos importante. Le estuve comprando estos pizacacas a Amelita. Bueno, creo que se llaman así. En el número 24. Porque los que ya tienen, en primera ya le siento como que le van quedando un poquito apretados. Y a veces los trae súper sucios. Entonces como que están haciendo palomitas, como diríamos en Cuba. De estar lavando de un día para otro. A veces no se me secan bien y todas esas cosas. Porque como juegan en el patio de la guatería, la suela viene negra. Y esta parte de aquí también. Y además que ya siento como que le van quedando justos. Así que le estuve comprando el 24. Y que vienen de este estilo con pegueta. Porque los que ella tiene son diferentes. Y bueno, en este color anaranjado. Porque es el mismo color del chándal que ella utiliza para la guatería. O sea, del pulovito, de la parte de arriba. Entonces pues que le combina perfecto. Son estos. Para que vean ahí la diferencia. Hoy vinieron en condiciones. Gracias a Dios. ¿Tú? Sí, tú mimita. Ah, sí. ¿Qué les quieres enseñar? ¿Qué les quieres enseñar? Ay, Dios mío. Eso es de tu hermano. Dáselo a tu hermanito. No. ¿Cómo que no? Con esa bendita tan linda. Dale eso a tu hermanito. ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? Chacha. Entonces para que vean. Son estos acá. Y les digo. Hoy llegaron en condiciones. La suela también está en condiciones. Para. Como llegan en otras ocasiones. En la parte de abajo yo le escribí el nombre. Pero ya ni se le ve. Para como llegan en otras ocasiones. Hoy llegaron en condiciones. Porque a veces llega todo esto. Todo el material súper negro. Entonces ella tiene unos rosaditos igual. Pero me gusta ponerle los anaranjados. Para que le combine con su uniforme. De la guatería. Y nada. Les digo. Ya le van quedando pequeños. Son el 23. Así que estos. Y de este estilo. Es muchísimo mejor. Mírenlos. Ahí están los dos. Alejandro. Alejandro. Yo no te dije a ti. Que pusieras. La. La camisa. El pullover. De la escuela. En la ropa sucia. Y los zapatos. Por favor. En su lugar también. Arriba. Una organización. Y nada. Ahí andan los dos. Menos mal. Que están tranquilos. Por aquí mi precioso. Ya son casi las nueve. De la noche. Aquí estuve haciendo. Unas chuletitas. De pierna de cordero. Hice una zanahoria hervida. Que ahí en cámara. El color se ve un poco raro. Pero sí que está. Bien anaranjada. Y por acá. Tengo las ensaladitas. Esta va a ser para mí. Y para Marita. Y esta para Alejandro. Que saben. Que no le gusta el tomate. Ya voy. Ya voy. Bueno. Ya esto está. Así que voy a servirle. Y por aquí ya finalmente. Está lista la comida. De los tres. Estas chuletitas. De pierna de cordero. Las tengo adobadas. Con bastante ajo. Desde ayer. Así que eso está. De rechupete. Ahora mismo probé un pedacito. Y nada. Ale me dijo que no le sirviera tanto. Porque no tiene muchísima hambre. Así que. Ahí está la de Amelita. También. Ya la carnita picada. Y por aquí. Pues bueno. Como ven. Las chuletitas. Ensalada. Y zanahoria. Buen provecho. Si alguno de ustedes va a comer algo ahora. Y por aquí también. Vamos a estar probando la malta goya. Aquí Amelita quiere chocar conmigo. Ya. Ok. Y está riquísima. Está muy muy buena la verdad. Buenos días. Mis preciosos. ¿Cómo están? Espero que tengan un sábado maravilloso. Por aquí comenzando el día. Haciendo varias cosas. Pero yo estoy mirando a este personaje. Para ver. Qué es lo que ella está haciendo. Yo quiero saber para dónde ella va. Cuál es la playa. La piscina. El charquito de agua. El río. El lago. Para dónde ella va. Que se está poniendo sustruza. Encontró estas habitas. Que es donde yo se las tengo guardadas. Y ahora mira. No. Es que ella se las quiere poner todas juntas. De una en fondo. Después la rutina de siempre. Limpiar ese espejo. Por aquí tengo un intruso en la cama. Ya se pueden imaginar. Y ella bailando y gozando frente al espejo. Así que nada. Comenzando el día estamos. Comenzando el sábado. Feliz sábado tengan todos. El día está bastante soleado. A ver si se puede ver por ahí. Súper soleado. Que está bien. Apenas está saliendo el sol. Porque todavía es muy tempranito. Son las ocho y pico de la mañana. Así que bueno. Casi nueve. Porque te va bien temprano. Así que apenas está saliendo el sol. Como ella sigue por ahí. Yo estando tranquilita. Me puse a sacar ropa. Porque hoy es día de lavar. Vamos a lavar. Así que me puse a estar dividiendo la ropa por colores. Lo oscuro. Lo blanco. Entre lo azul verde. Y entre lo rojo rosa. Así que voy a estar lavando. Voy a priorizar primero lo blanco y lo oscuro. Que es donde está el uniforme de Ale. Así que ahí de fondo escuchan. La olla de presión. Todavía tengo esto aquí oscuro. Tengo que levantar las persianas. Pero lo bueno de esta cámara. Es que donde hay oscuridad. Mira Melita. Dejo este platico aquí. Y yo ayer ni lo recogí. Aquí ella se estaba comiendo unas frutas. Pero dejó los arándanos. Lo bueno de la cámara. Es que en la oscuridad. Ella aclara. Sí. Tú misma lo dejaste allí. Anoche. Y ahora viniste para acá. Ay Dios mío. Miren esto. Muchacha. Déjame enseñarles que aquí está la olla. Ya ustedes saben. Tiqui, tiqui, tiqui. Ay Dios mío. Se formó. Apenas está cogiendo presión ahora. Ahorita la válvula se cierra. Y eso se queda quieto. Pero estoy adobándonos. Ablandando garbanzos. Lo dejé en remojo. Les estoy hablando alto. Porque seguro no me escuchan. Espérense un momento. Ay. Lo dejé en remojo. Durante la noche. Y ahí le puse su mejor huesito de jamón. Y ya esto huele ya y todo. Señores. Qué rico huele ya. Entonces estoy ahí haciendo garbanzos. Ya después le haré su sofrito y toda la cosa. Porque hoy sí quiero comer garbanzos. Entonces esto ahora va a coger su sintonía y se va a callar. Pero apenas comenzó a tomar presión. Y por aquí que tengo unas alitas de pollo ya descongeladas. También las dejé en la noche afuera. Y las voy a adobar. Que esto seguro lo voy a hacer para la noche. ¿Dónde está esa niña linda? Que ya está lista para su día. Ahí se está oliendo la ropa porque le eché colonia. Y ahí está que no se deja de oler la ropa. Ay. Qué rico huele esa colonia. Dios mío. Nada. Me voy a poner ahora a atender la cama. Mis preciosos. A prepararla. Alejandrito está ya en el baño. Y bueno. Escúchenlo de fondo. Hola muchachas. Por aquí ahora sí les doy la cara. Buenos días. Espero que tengan un sábado maravilloso. Espectacular. Bendecido. Por aquí ya está listo el príncipe de la casa. Chiquitico hermoso. Que ni tan chiquitico. A ver. Párate ahí. Ni tan chiquitico ya. Ay. Padre bendito. Ya lo que falta no hay nada para que ese niño me sobrepase. Para que ese niño me pase. Ay. Dios mío. Chiquito. Cosita. Y nada. Por aquí comenzando. Mis preciosos. Como les digo. Voy a atender la cama. Ya los garbanzos están blanditos. Pero los quiero hacer con chorizo. Entonces no tengo chorizo. Allá abajo hay un supermercado. Así que voy a ir a buscar solamente chorizo. Chorito. Chorizo. Para hacer los garbanzos. Ahí tengo por supuesto arroz. Quiero hacer un poquito de arroz. Y nada. Eso es lo que vamos a comer hoy. Así que el día está precioso. Bastante sol. Bien soledad. Chorizo. Do you believe me? Do you believe me? That I'm a lonely soul? Would you love me? Mmm. ¡Suscríbete! Y por aquí parte de su porción de frutas Digo parte porque ya ya se comió un platanito Así que ahí le puse ¡Gracias mamá! Le puse mandarina, uvas y frambuesa Y me mira la contentura como se va dando pasitos pequeños Y por aquí andan sus moñitos Que ya ella sacó los del otro paquete Tengo que ver por dónde andan los otros dos Pero ya ella sacó los otros cuatro que yo tenía guardados, mi amor En ocasiones como que juega con ellos Pero a ella sinceramente le gustan más las extensiones Dale a comerse todita la fruta ¿Está rico? ¿Sí? A ella le encantan las mandarinas Sí, 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 pero dale suave, Melita Ya les digo, se comió un plátano y quería comerse otro Digo, no, 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 espérate, las cosas con control Sí, 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 con control Porque imagínate, señorita Pero eso es bueno que le gusten mucho las frutas Las uvas, mandarinas, los plátanos Todo, todo a ella le gusta Los arándanos, para que ustedes vean Le gustan, pero no tantísimo, la verdad ¡Uy! A ver, espérate El del piso está limpio Arriba, no pasa nada El del piso está limpio, tú tranquila Me ha quedado anonadada ahora mismo Porque ella se está comiendo las frutas Y yo le pico las uvas a la mitad Pero las que son muy grandes se las pico en tres pedacitos Y al parecer se me fue una uva entera Que se me olvidó picar Y ella vino aquí a la cocina Me la trae Y me dice, mamá, ah Y se la pico, se la doy Y vuelve y la trae Y la pone aquí en el plato Como diciendo, mamá, ¿se te olvidó picarme esta? Dios mío Porque si las uvas, yo se las pico a la mitad Pero las que son muy grandes se las pico en tres y hasta en cuatro Aquí vamos a botar la basura Y esas dos cositas que esa niña tiene en ese pelo Yo no sé, los encontré debajo del mueble de la sala Porque ustedes saben que ella no aguanta nada Aquí vamos en fila india A botar la basura A ella le llevo un paquete Y yo por aquí también Y después voy a ir rapidito a comprar el chorizo Como les digo, para los garbanzos Anda, mis chiquitines Ya botamos la basura Y miren, ay, qué rico poder tender la ropa así Y que le dé bastante el sol A mí me encanta que la ropa se seque en el sol Qué rico Así que rapidito a comprar chorizo Y con la misma para arriba Nada, aquí lo poquito que necesitaba Y una botella de agua de ocho litros Así que vámonos Por aquí ya estamos, mis preciosas Aquí ya están los garbanzos Que ya están blanditos Aquí está el huesito de jamón El codito de jamón Esto le da, como les digo, un sabor Y sobre todo, bastante sustancia Así que ahora lo que voy a hacer Es separar los garbanzos Para utilizar luego todo este caldito Ahora también voy a hacer un sofrito Lo tengo aquí ya todo picado Tomate Pimiento rojo Una cebolla Y unos dientes de ajo Que los voy a triturar Para hacer el sofrito Aquí están Y ahora voy a deshuesar Este huesito de jamón Que le veo bastante carnita Y esa carnita la voy a aprovechar Y entonces voy a sacar ya el hueso Porque toda la sustancia Ya está aquí en el caldito Entonces lo que voy a hacer Es volverlos a meter para acá adentro Porque yo pensé que tenía demasiada agua Pero no, no hay tanta agua Así que con la que tiene está bien Además que ahora Esa agua se va a disminuir Aquí está Y si escuchan gozadera de fondo Ya ustedes saben Que los niños andan por aquí Así que anden gozando Le dije a la que me encendiera la luz Porque se está nublando un poquito Este pimiento está buenísimo Una gana de comérselo así solo Bueno, voy a ver si con esta cantidad Que piqué me es suficiente Si no pico otro pedacito Y lo que me sobre Por supuesto que lo voy a congelar Aquí tengo esto Que se lo estuve lavando a Alejandro Así que bueno Ya lo sequé también Lo voy a guardar Que eso es de la escuela Para la merienda Y por aquí está el chorizo Chorizo fresco Estuve comprando cuatro Así que vamos a ver Si los utilizo todos Ya estoy calentando la sartén por acá Para hacer eso frío ¡Gracias! 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 Por aquí estuve picando tres de los chorizos Yo compré cuatro Ahí Amelita anda ya Que tiene sueño Así que deja ver si yo me apuro Para que ella coma y se duerma ya Que eso es sueño Que ella es la una y media Entonces por aquí ya casi está el sofrito Ahora le voy a agregar el chorizo También un poquito de comino en grano Ya han pasado como unos cinco o siete minutos Desde que le puse el chorizo Esto ya huele riquísimo Mi precioso Mi madre Entonces ahora le voy a estar poniendo Un poquito de comino en grano Así Y también le voy a poner pimentón dulce El tomato tenía que haberlo pelado Pero como yo quería terminar esto rápido Lo puse así mismo Y ahora poco a poco le estuve sacando Pues la cascarita ¡Qué lindo! ¿Viste? ¿Huele rico? Sí, está No, todavía no lo puedes probar Porque imagínate Te vas a quemar la vida y el corazón Entonces nada Lo voy a revolver Y lo voy a dejar Tal vez unos cinco minuticos más Para que todo esto se concentre Y ya luego se lo agrego a los garbanzos De verdad mi precioso No es por nada Pero esto huele ¡Ay mi madre! Como para decir mamá Clarito y papá enredado Por ahí estoy haciendo también Un poquitico de arroz Porque esos garbanzos Hay que comérselos con un poquitico de arroz Aunque por supuesto que se puede comer así solo Pero yo necesito ese El arrocito por ahí en una esquina Por supuesto que sí Esto casi está Ahora por último le voy a poner Unas hojitas de laurel Y un poquito de orégano Amelita no aguantó Y se quedó dormida Así que ya la acabo de apostar Así que como les digo Ya esto casi está Lo acabo de probar ahora de sal Y está perfectamente bien Y lo voy a dejar aquí Unos cinco minuticos más Ya el arroz también está listo Y nada Alejandrito y yo vamos a comer Y cuando ella se despierte Pues que se coma su platito de garbanzos Lo que pasa en esos cinco minutos Aquí de fondo está Alejandro Mirando muñequito Lo que pasa en esos cinco minutos Yo voy a recoger todo esto Que se forma aquí Mientras uno está cocinando Y por aquí ya listo Buen provechito Según ustedes va a comer algo ahora Por ahí mi arroz que nos falte Como les digo Ale no quiere Así que se va a comer simplemente Los garbanzos Alejandro Que él va a ir a echarse más que Chorizo Chorizo Le encanta el chorizo La otra vez que hice las lentejas con chorizo También repitió con chorizo Así que ahora va a la cocina A echarse chorizo Aquí ya se despertó ¿Quién tú sabe que te dije? Lo único que anda un poco belicosa Recién levantada Aunque ya comió Se estuvo tomando dos cucharones de garbanzos Súper rico Se lo come sin problema ninguno Todo lo que es el caldito y los garbanzos Todo, todo sin problema En la guardería en esta semana Yo siempre le pregunto a la maestra Cuando la voy a recoger ¿Qué han comido? Y en dos ocasiones me dijo garbanzos Y si se lo come Vaya, espectacular Ojalá todos los niños comieran así Pero bueno No le enseñé el arroz Porque si no en vez de los garbanzos Se me quiere comer el arroz primero Y no Que los garbanzos tienen muchísima Muchísima proteína Y esta que está aquí Lo que va a saborear ahora es esto Ustedes saben que esta es mi fruta favorita Y esta huele Este mango huele súper rico Lo acabo de lavar Así que Vamos a ver si esta huele Por aquí esta reina princesita Está mirando a Chiqui Y comiendo mango al mismo tiempo Esa sí le entra el mango Alejandra, para que ustedes vean No le gusta mucho Oye, pero espérate Que no te lo tragas el completo Entonces A ella sí le encanta el mango Sale a su mami Por alto de magia Aquí estamos ahora En un lugar Que se llama Casarte Cáceres Y estuvimos viendo Estuvimos viendo Que hay aquí Como Una exposición De carreras de moto Haciendo también Piruetas Y cosas así En moto Y Alejandro Bueno, es que Desde por la mañana Estuvimos escuchando Moto para arriba Y moto para abajo Por un montón de motos Por la avenida Y pero un montón De moto Alejandro Ten cuidado Ven para acá Entonces Alejandro Quería venir Y aquí lo he traído Hay muchos niños también Estoy mirando que hay un parquecito Yo no sabía dónde quedaba Esto Así que por supuesto Me puse a buscar La ubicación y todo Así que nada Aquí estamos Vamos a ver qué tal Por lo que ve Hay un montón de personas Allí mirando Empezó a las 6 Y ya son las 6 y media Pero bueno Ya estamos aquí Eso fue en un 2x3 Rin pan, pin, pan Y aquí está Está bien bonito el lugar Por lo que veo Ahí se cerró Sí, se cerró Se cerró Y por acá Veo que hay Para que los niños pequeños Bueno, me imagino Que los grandes También puedan montar Hay parque Sí, hay muchas personas Y ahí sí Por lo que ven Hay un montón de personas Bueno, vamos a ver Mis preciosos ¿Qué podemos ver nosotros? Porque Mira, eso ahí me da miedo Ese ruido así Vamos a ver si a Melita No le da miedo Porque si no Venemos para acá Para donde está el parque Y ya Y que jueguen aquí Y ver si no hay Bueno Ve si hay un huequito Para podernos meter Alejandro se metió En un huequito Para poder ver Y aquí ando con Amelia Por el momento Está tranquila Vamos a ver Si no se pone caprichosa De quererse bajar Ay, padre Ay, ay, ay Ay, 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 ay Aquí estamos Ya llegamos Amel ya llegó dormida Ahí está Alejandro hablando con el papá Que lo llamé ahora Y entonces ahora les estoy enseñando los carritos que les compré No les grabé mucho En primera porque eso estaba lleno Lleno de personas En segunda porque el ruido era una cosa Demasiado fuerte Estar ahí como que me da Un poquito de miedo la verdad Porque eran simplemente las personas en las Esquinitas, o sea en el borde Y en toda esa calle Las motos y los carros Estuvimos ahí un ratito nada más Y ya después la gran parte del tiempo La pasamos en el parque Los niños estuvieron jugando bastante Alejandro y sus amigos Después nos fuimos un ratito a un café ahí A tomar algo Y ya hemos venido aquí a la casa Amelita llegó dormida, se quedó dormida en el carro Y llegando la poste Así que yo ahora mis miticos me voy a bañar Voy a terminar ahora de hablar con Nico Así que nada, les mando un besito Aquí está Chas, les mando un besito bien grande Y si Dios nos permite nos estaremos viendo Hola muchachas En un próximo video no me haga ruido Hola muchachas Puedo coger por fuera Muchachas A mí compraron Mi mamá compró este carrito ¿A mí no se veía? Tú ya le vas a ir antes ¿Dónde está otro carrito? Y después pongo un chumel Y este carrito también ¿Qué? ¿Qué? ¿No se veía? No, no se veía No, no se veía Yo quería el segundo micro No, no se veía en internet ¿Dónde hay algo que hay? Estamos con Alejandro No, no se veía en el video El motociclo y tú das